Siguiendo las acciones conjuntas para reparar la infraestructura dañada tras el sismo del 19 de septiembre que dejó daños severos, principalmente en la región norte, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó tarjetas para la reconstrucción de vivienda para los municipios de Copalillo, Huitzuco, Iguala y Tepecoacuilco de Trujano, e inició la reconstrucción de escuelas dañadas con una inversión de alrededor de 35 millones de pesos. Yo creo que las instituciones funcionaron, aquí es donde vale la pena, no es solamente el gobernador, creo que cada quien se puso en su lugar y hemos ido avanzando, el mensaje del presidente de la república es muy claro, vaya nuestro reconocimiento al presidente de la república Enrique Peña Nieto, me habló por teléfono unos días después el presidente y me dijo Héctor, ¿cómo están las cosas en Guerrero? Entonces, desde aquí quiero como gobernador, mandarle mi agradecimiento, si ustedes me lo permiten a nombre de ustedes, al presidente de la república, porque dijo, les vamos a dar el mismo tratamiento de Oaxaca y de Chiapas, y lo cumplió el presidente de la república. Las tarjetas que ustedes van a recibir, no se me van a desesperar, aquí Bansefi las va a entregar, son tarjetas que hay que cuidarlas, porque ya supimos que hubo listos que las anduvieron clonando. Ojalá que ustedes las cuiden mucho, no se las presten a nadie, saquen el dinero para lo que es. Ya saben ustedes que el daño total son 120 mil pesos y el daño parcial son 15 mil pesos. María Elena Carreón Espinosa, directora de la Escuela Secundaria Manuel Sáenz, celebró que sea una realidad la reconstrucción de planteles afectados por el sismo. Es muy grato y confortante contar con un gobernador que nos ha guiado hasta aquí y poder juntos trascender creando valores y distribuyendo riqueza, mejorando así las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes guerrerenses. Señor gobernador, lo tenemos en muy alta estima. El presidente municipal de Huitzuco, José Luis Ávila López, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por no dejar desamparadas a las casi 1.500 familias afectadas por el sismo en la región norte, informó Mayra Soferino.